Hoy es viernes, ya lo siento y no puedo parar Mami, sé que estás pensando, quiero verte bailar Sígueme, no tengas miedo, yo me quiero entregar Suavecita, llega noche loca Ya lo ves, siente como va subiendo Ese fuego en tu boca y la mía Tú y yo, desnudos en mi cuarto Sangre latina, eres mi fantasía Oye mi niña, tú lo sabes, me gusta verte bailar en la calle Soy DJ, te la dedico, quiero ver mover ese culito Con tus ojos me derrito, quiero gozarte un ratito Besarte, tocarte, con un respeto infinito Mami, tus caderas son las que me pierden Yo te quiero igual Si es martes o viernes, yo me voy contigo Hasta Venezuela, a beber chelita en una playa buena Ya lo ves, siente como va subiendo Es el fuego en tu boca y la mía Tú y yo, desnudos en mi cuarto Sangre latina, eres mi fantasía Ay mi niño, llévame dentro Te daré todo el fuego que tengo Soy princesa, una dama Seré tu locura en la cama Niño, cógeme despacito Que todo lo que hago está rico Te diré cosas al oído Pa' que te acuerdes si no estás conmigo Si tú sabes amar, sácame a bailar Si me cuidas, estaré aquí siempre Ahora quiero jugar, vamos a disfrutar Bésame si eres valiente Ya lo ves, siente como va subiendo Es el fuego en tu boca y la mía Tú y yo, desnudos en mi cuarto Sangre latina, eres mi fantasía Solo si tú quieres yo haré gozar tu cuerpo Si tú me lo pides, subiremos hasta el cielo Cuando tú me digas, yo te besaré primero Tocaré tu cuerpo pa' que tiembles de deseo ¿Sacaremos eso que llevamos dentro? Cuando nos rocemos, los dos seremos fuego Como yo te como a ti, no existe nadie Por eso mi niña me regalas este baile Ya lo ves, siente como va subiendo Es el fuego en tu boca y la mía Tú y yo, desnudos en mi cuarto Sangre latina, eres mi fantasía Somos sangre latina Somos sangre latina La victorice Ya lo ves, siente como va subiendo Es el fuego en tu boca y la mía Tú y yo, desnudos en mi cuarto Hoy es viernes, ya lo siento y no puedo De nada, fuera, que se me gustó Que se me gustó, que se me gustó Que se me gustó Que se me gustó Que se me gustó Si tú sabes amar Si tú sabes amar Si me gustas, me gustas Si me cuidas, te estaré o yo siempre Ahora quiero Ya lo ves, siente como va subiendo Es el fuego en tu boca y la mía Me rasco por aquí Le pido al señor que haga sombra Ven pa' aquí, ven pa' allí Hostia, el ladito rixe, tío Que te cuenta, estás puertote, eh Tú, 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 tú lo sabes Calorcito pa' estas panas, por favor No, no, no ¿Y cómo entro yo? Oye, jefe Ahí, ahí, ahí Déjame, vamos Ahí, ahí, un sándwich Estoy en ello Este también, yo lo hago en casa Yo también me siento Bésame No puedo porque tengo la canción Se ha apagado ¿Ya? Cuando queráis Hoy es viernes, ya lo siento Y no puedo parar Mami, sé que estás pensando Quiero verte bailar Ese móvil es una mierda Me lo quiero cambiar No, no Está bien el móvil Soy yo que te quiero apuntear Una vez Una vez Tú y yo Vemos en mi barco Sangre latina ¿Qué te he dicho en mi barco? Digo, la cambiada, eh Lo que pasa es que yo tengo que salir gordo, tío Y no, que yo he estado muy delgado Tócate la polla No, me, claro Pero tú eres más joven que yo Yo creo que ya está, ¿no? Ya, ya, ya Si tú quieres Yo haré besar tu cuerpo Si tú me lo pides No, no 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 ¿Qué tengo que hacer? Caminar hacia él Cuando tú quieras Si nosotros te seguimos Se lo Loca Vamos a ver Vamos por mi derecha, va Caminando Caminando, venga, vamos Solo si tú quieres Yo haré goza Tu cuerpo Tararararararararararara Me voy contigo hasta Venezuela A ver ese sándwich como antes, pa! Tú y yo, desnudos en mi cuarto Sangre latina, eres mi fantasía